Hola a todos. Ya se ha establecido un vínculo entre Dylan y Sinar. Sinar prácticamente se ha convertido en el confidente de Dylan y Sinar ayudó a Dylan a escapar. En el pasado, Dylan había mencionado que actuarían juntos contra Varan cuando Miran creciera. Madre e hijo ahora prácticamente están uniendo sus fuerzas contra Varan. Dylan y Varan están relacionados con Miran por sangre. Cuando Miran a Sinar a los ojos, Varan y Dylan realmente sienten algo. Aquellos que quieran que esta hermosa familia sea feliz no deben olvidarse de poner un emoji de corazón en el comentario. Hacer no querrá que Varan y Dylan se acerquen a Sinar. Taner y Zayda no quieren perder el poder que han ganado. De hecho, Zayda quiere que Varan y Dylan, quienes son los verdaderos dueños de la mansión, se vayan. Varan y Dylan han encontrado una nueva pista. Hay un hombre que sabe qué hacer secuestró a Miran y trata de engañar a Dylan y llevarla al extranjero. Creo que este hombre es uno de los hombres que ayudaron a hacer el día que secuestraron a Miran. Que Varan crea que Miran está viva. Esta vez Varan no debería buscar a su enemigo lejos. Varan y Dylan no deberían sufrir más. Aquellos que piensan como yo, por favor, presionen el botón me gusta en el vídeo. Hacer está haciendo que Varan y Dylan sigan. Desafortunadamente, Hacer evitará que Varan y Dylan, el hombre con el que Varan y Dylan fueron a hablar desaparecerá. Mientras Hacer intenta enviar a Varan y Dylan lejos de la mansión, Hacer verá a Zayda frente a ella. Zayda pronto regresará a la mansión.